... Así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 Central. Israel retiró todas sus fuerzas terrestres de la franja de Gaza, de la entrada en vigor de un nuevo alto al fuego de 72 horas propuesto por Egipto tras un mes de enfrentamientos que ya provocaron casi 2.000 muertes, 1.800 de ellos, palestinos en su mayoría, civiles. Se estima que el número de víctimas puede crecer en los próximos días cuando se comiencen a remover los escombros de las casas que han sido bombardeadas.